... Concluye el año 2022 y es un gran momento para hacer balance. Lo hacemos en esta ocasión con la concejal de Infancia y Juventud, Susana Mené, del Ayuntamiento de Alcañiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, actualmente lo comentábamos, ostentas estos cargos, estas delegaciones, pero has tenido otras en tu paso por, digamos, el Ayuntamiento de Alcañiz, como serían Educación y Cementerios. ¿Qué podríamos destacar? Bueno, pues en Educación creo que deberíamos destacar, por un lado, nuestra obligación, que es el mantenimiento de los edificios, y así lo hemos estado haciendo. Nada más comenzar la legislatura, pues nos hicimos cargo de unas obras en los patios del Concepción Jimeno, así también como del patio del Juan Sobrarias y en los baños del Palmireno. Y creo que, aparte de hacernos cargo de lo que son las obras, hay algo muy importante que se hace, que es la comunicación con los colegios, y para mí ha sido un orgullo, en esa época en que he sido Consejo de Educación, asistir a absolutamente todos los consejos escolares, porque creo que sin comunicación no se puede llevar a cabo una política de calidad. En el lado de Cementerio destacaría dos cosas. Por un lado, la importancia de los pequeños detalles que son muy importantes para los usuarios que a menudo son mayores en el cementerio. No tenemos de olvidar que es un lugar de culto y de respeto hacia nuestros familiares que ya no están aquí. Y, bueno, eso debo agradecérselo al concejal de cementerios anterior que hubo, a Manolo Ponz, que me enseñó esa importancia. Y cosas como la luz, si funciona, las escaleras si pesan y hay que decir otras. Y luego hubo una gestión muy importante que se hizo en cementerio en ese periodo, que fue la colaboración con Pozos de Caudé en la exhumación de cadáveres. Creo que es muy importante devolver la dignidad a las víctimas y poder darle los muertos a sus familiares. Y eso para mí fue un orgullo. En cuanto a la delegación de educación, también asumiste en ese momento la gestión, la responsabilidad de la Escuela de Música. ¿Qué cambios introdujeron a este respecto, Susana? La verdad es que la Escuela de Música fue para mí un gran descubrimiento en todos los sentidos, personal y profesional, y sobre todo no era muy conocedora yo del tema musical y de las necesidades. Tienen un equipo maravilloso de profesorado que creo que hay que resaltar lo que trabajan con un esfuerzo y con una dedicación que no había visto creo que pocas veces anteriormente. Y sí que es verdad que había una necesidad de limpiar los instrumentos, de comprar instrumentos, de darle también material para que pudieran bailar las de la Escuela de Música y Danza. Y sobre todo dar la oportunidad del alumnado poder subir encima a los escenarios. Lo hicimos por primera vez con Psicogoman, con lo cual para mí ha sido un placer tener a Psicogoman aquí, y también un placer que las niñas y niños de la Escuela de Música y Danza subieran encima del escenario con el ayuntamiento, y que desde entonces no han parado y lo están haciendo muy bien. Bueno, también eres presidenta de la Comisión de Igualdad. ¿Qué has tratado de aportar a este respecto? Bueno, ser presidenta de una comisión es una responsabilidad muy grande, porque al final es en las comisiones donde se decide a través de las votaciones las acciones que se hacen o no se hacen. Hay dos cosas que resaltaría yo de esta labor. Una, el poder cumplir la promesa que hice en campaña electoral, por aquel entonces, quizás la persona más implicada de mi equipo en el tema de igualdad, la promesa de subir las banderas, sobre todo el orgullo, que para mí es haber subido la bandera del orgullo, que fue mi gran promesa, y por otro lado, el poder hacer también pequeñas acciones que se han convertido en ya una realidad en Alcanismo, a través de una mujer policía del cuerpo, de Laura, se dirigió a mí para poder llevar a cambio el cambio de pruebas, la redundancia, la diferenciación entre las pruebas físicas de hombres y mujeres que se hacen en general en casi todo el país, y que aquí no se hacían, y en esto tengo que agradecer a los miembros de la comisión que apoyaron esta petición que hice, y que finalmente es una realidad, y que hoy en día las mujeres pueden venir aquí a hacer el examen para policía en unas condiciones de igualdad real. Hacemos balance en este día. Los últimos años están marcados por la pandemia del COVID. ¿Cabe destacar también la gestión que se hizo en los momentos más duros? Sí, bueno, fue un momento duro para todo el país, para todos los ayuntamientos, fue una situación nueva para todo el mundo, y evidentemente hubo que reinventarse. Desde la Delegación de Infancia y Juventud nos pusimos a trabajar, y nos reinventamos haciendo lo único que se podía hacer en ese momento, que hacer cosas online. Entonces propusimos actividades nuevas, innovadoras, que engancharan. Entre ellas hicimos un concurso en la Escuela de Música para Música y Baile, y también quería agradecer especialmente la colaboración de La Voz y de Ana Ju, porque de manera interesada yo creo que llevó un poco de energía y de alegría. Sé que muchísimas gracias a Ana Ju por ayudarnos. Cuando ya pasó un poquito el tema de la pandemia, hicimos también el primer cortometrical online, y esa manera de buscar cosas, pensamos que solo que tendrían los chavales en casa, pues nada, sus cuatro paredes y su espacio. Entonces hicimos también un festival de cortometrajes online, que ambos fueron un éxito y nos empujaron a seguir trabajando en esa dirección. Cuando empezaron a cambiarse un poquito las medidas, lo que hicimos es sacar todas las actividades de Centro Joven al exterior, gincanas, paseos, etc. Ir un poco acorde a la situación real que estábamos viviendo todos en pandemia, pero sobre todo brindándole actividades, talleres y cosas que hacer por el bien de nuestra sociedad futura, de los niños, de su salud. Respecto también a Balmuel y Puig Moreno, ¿qué importancia tienen para ti y han tenido durante estos años? Pues Balmuel y Puig Moreno para mí tienen la misma importancia que tiene todo lo que refiere al Canid. Era muy importante desde esta delegación ofrecer en las pedanías un servicio que se ofrecía aquí, y entonces allí nos plantamos y llevamos talleres y actividades a las pedanías de Balmuel y Puig Moreno, así que tengo que agradecer enormemente a las alcaldesas, a Eva Inma y, como no, al director del Centro Educativo también, Alberto, por toda su ayuda y, bueno, por todo. Bueno, actual concejal de Infancia y Juventud. Susana, ¿también qué balance haces de esta legislatura, de estos años intensos? Bueno, pues el balance es muy positivo porque hemos multiplicado talleres, actividades, hemos intentado buscar siempre esos huecos vacíos de la ciudad, hemos tenido mucha comunicación con la ciudadanía, hemos abierto las puertas a tener esa comunicación fluida tras de Inmela, tras de teléfono personalmente, lo típico en las tiendas en la calle, que te para la gente y te hace propuestas. Positiva porque no es solo un trabajo que hemos hecho los técnicos o yo, sino que es un trabajo gracias al fruto de esa comunicación y de la ciudadanía. Gracias a esa ciudadanía hemos podido traer a estrellas internacionales, como cuando traemos a Antonio Márquez a bailar aquí, que fue algo especial porque, claro, cuando hablamos de reivindicar el rural, eso se tiene que convertir en una realidad y que vengan estrellas a nivel internacional a Alcaniz a hacer cosas que nunca hubieran hecho y que son del circuito de capitales como Madrid o Barcelona, es un lujo que corresponde a esta delegación. Y bueno, resaltaría también eso, la multiplicación de talleres y actividades, como decía, y también la fundación de, por primera vez, actividades para la infancia y los más pequeños, que es el Peque Club y que, bueno, también está teniendo un resultado magnífico y también hemos triplicado, triplicado, el dinero correspondiente a las subvenciones para organizaciones juveniles. Entonces, creo que estamos bien, que vamos a ir en camino y ese es un poco el balance que saco de esta legislatura. Si nos centramos en el presente 2022 que ya concluye, ¿qué destacarías? Bueno, creo que destacaría sobre todo la implicación que ha tenido la delegación, como decía, en darle herramientas a los niños y jóvenes de la ciudad, en darle herramientas para su futuro. Por eso, el trabajar distintos talleres, talleres de temáticas de todo tipo, de medio ambiente, de feminismo, de temática de redes sociales, temáticas de emociones. Y entonces, yo creo que quizás eso, y bueno, también destacaría el cuidado de los edificios. Este edificio, hemos invertido dinero, hemos comprado un mobiliario, y sobre todo hemos invertido también en algo que fuimos revolucionarios, porque fuimos el primer centro joven de España que instaló unos medios de CO2 para la tranquilidad en la pospandemia, que creo que fue una cosa muy importante también. Has mencionado el feminismo, también la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué crees que es importante añadir todo esto a la programación que se ha hecho desde infancia y juventud? Bueno, no es que crea que es importante, es que es primordial, es necesario, ¿no? Nosotros tenemos una expectativa de mejorar como sociedad, ¿no? Y esto no tiene que ser solo una labor de las familias o de los padres, desde las instituciones públicas tenemos que también gestionar y aportar. No somos responsables de las herramientas que le demos para estos niños y niñas que son nuestro futuro, para tener una sociedad mejor. Tenemos el deber y la obligación de asegurarnos que la sociedad en la que ellos van a vivir va a ser mejor que la nuestra. Y nuestra sociedad tiene ahora mismo dos lacras, dos problemáticas muy importantes, como son la violencia de género y como son también la lucha contra el cambio climático. Entonces, vamos a poner de nuestra parte todo lo que sea necesario para educarles en valores de una sociedad sana. Si hablamos de futuro, ¿cuáles son los retos que quedan pendientes en esta delegación? Quedan retos pendientes. Es verdad que considero que el balance es positivo, pero también es verdad que todo nos indica que tenemos que seguir trabajando en la dirección en que la ciudadanía está contenta. Para mí es un reto aumentar las actividades para niños más pequeños porque es una actividad muy demandada y que funciona y que además creo que es muy importante de cara a la conciliación. Y en eso estoy trabajando y en eso espero que el próximo año así sea. Tenemos un presupuesto por aprobar, así que ese reflejará de alguna manera. Seguiremos trabajando en el mantenimiento de cosas. Tengo una demanda de jóvenes de la ciudad para arreglar el skatepark. Ya he empezado a arreglarlo y espero que después de 10 años sin que se haya tocado, les quede un skatepark listo y preparado para combatir contra cualquier filomena y que siga ahí y que puedan seguir usándolo. Para mí es un compromiso muy importante desde que llegue a la ciudadanía el que haya canchas de baloncesto en la ciudad. Por eso la organización del 3x3, la organización de eventos, como decía, del 3x3 o Corto Médrico, que han traído a la ciudad economía. Esta delegación ha puesto sobre todo al Caniz en el mapa nacional. Tú hablas con cualquier persona de España que juega al 3x3 y solo al Caniz ha sido capaz de hacer un torneo de 3x3 a nivel del Herbalife, que eso es impensable. Aquí hemos tenido a las jugadoras de la selección española de 3x3 y muy contentas y que aún me siguen contactando y diciendo que cuándo hay el próximo 3x3. Estamos trabajando desde el equipo de gobierno en que haya también canchas, que era un sueño que tenía desde que llegué a la delegación de el Fase de Juventud. Pero es decir que yo también tengo un vínculo personal con el baloncesto, que es un deporte que me gusta y que siempre he jugado y que echaba en falta estas ganas. Bueno, pues muchos retos por delante, pero realmente un balance muy positivo. Susana, muchas gracias. Muchísimas gracias.